La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta, posibilidades se dan, hay que estar alerta, persistir con la salvedad. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y es con mucho gusto. Como les habíamos anticipado, recibimos al presidente del directorio de Antel, al ingeniero Andrés Toloso. Ingeniero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. Bien, en el 2014 la empresa de telecomunicaciones de nuestro país facturó alrededor de los 850 millones de dólares. Ingeniero, aporta más o menos unos 75 millones cada año. ¿Usted tiene una estimación de cuánto se va a aportar en este 2015? Sí, este 2015 vamos a aumentar el aporte a lo que es rentas generales, nos requiere un aporte superior. Y bueno, con lo que es el valor del tipo de cambio de los últimos meses, va a andar entre los 90 y 95 millones de dólares. Esto significa que eventualmente, teniendo en cuenta ese mayor aporte, se pueden retraer algún tipo de inversiones, porque se había anticipado que eran 150 millones los que se iban a invertir en proyectos durante los próximos 5 años. ¿Esto implica algún retraso en algunos? No, no, está dentro de la misma coordinación que hicimos con el Poder Ejecutivo. Esa coordinación implicó un número para las inversiones, que son los 150 millones de dólares promedio en los 5 años. También en el rubro gasto se definió un monto. Y en definitiva, el aporte a rentas generales también está incluido en ese total. O sea que no hay ningún ajuste en las inversiones ya acordadas, digamos, de los 150 millones de dólares promedio por año. De todas maneras, ¿se implica que haya una diferencia en los ritmos de concreción de proyectos o tampoco? Ya con los 150 millones de dólares por año promedio, nosotros prevemos que algunos proyectos que ya a su vez teníamos planificado que bajara el ritmo, algunos proyectos se van a seguir realizando pero a menos ritmo. En particular, el de fibra óptica al hogar es el más notorio. ¿Cuál otro, por ejemplo? En los demás, en realidad, el cable submarino estaba previsto, digamos, un desembolso y lo vamos a cumplir, digamos. Los otros proyectos es el data center, que lo vamos a estar finalizando, ya está prácticamente finalizado, pero se va a inaugurar en Pando, que está en Pando, principio de 2016. Pero el data center que teníamos previsto alguna etapa posterior de ampliación, esa la vamos a hacer más lenta, digamos. Bien. Le consulto por el emblema, que es el Antel Arena. Se estima que, bueno, que se retomarán las obras después del fideicomiso aprobado cuando termine la licencia de la construcción. Pero le consulto sobre el barrio de la innovación, ese proyecto que se había ideado en el entorno de la Antel Arena. ¿En qué términos se encuentra eso? Bueno, el barrio de la innovación, exactamente, fue una idea, un proyecto que nosotros desarrollamos en el entorno de lo que es el Antel Arena, tratando de que en el barrio se siguiera, digamos, que fuera un ejemplo para poder desplegar en otros barrios posteriormente, o en todo el país, algunas de las cosas que ahí se prueban y se ve que pueden ser exitosas. Temas tecnológicos relacionados con el cuidado del medio ambiente, con energía, con tecnología, digamos, aplicada a la ciudad. También utilizamos mucha capacitación en el propio lugar del Antel Arena, en el local comercial. Tenemos un pequeño local de capacitación y ahí se dio capacitación a escolares o aliciales del barrio sobre videojuegos, sobre tecnología relacionada con Antel. Y bueno, eso mismo lo vamos a seguir avanzando y vamos a tratar de que se pueda utilizar esa experiencia en otros barrios del país. Es decir, es un proyecto que se mantiene, asociado a la Antel Arena. Está asociado a la Antel Arena, pero en realidad son proyectos que van en paralelo, digamos. El fin inicial es que en el entorno de la Antel Arena sea el primer ejemplo, pero es un proyecto que Antel quisiera trasladarlo a otros departamentos del país, utilizando ese primer ejemplo. Le consulto, Ingeniero, porque una de las primeras medidas que el nuevo directorio adoptó cuando asumió fue el recorte de publicidad. ¿Esto ha hecho el directorio una evaluación de cuánto eventualmente impactó en los ingresos del ente? ¿Si tuvo alguna repercusión en cuanto al retorno? Bueno, nosotros la primera evaluación que hemos tenido es que tuvimos algún enlentecimiento en nuestras ventas, ¿sí? Exactamente. Nosotros ahora, también hubo un efecto importante que nosotros tuvimos que retraer toda la publicidad a partir del momento que se definió el ajuste al 50%, pues ya veníamos ejecutando con un nivel de ejecución y para cumplir en el año con el 50% había que bajar muy drásticamente a partir de mayo prácticamente. Ahora estamos retomando la publicidad para la campaña de fin de año y pensamos tratar de revertir algunos de los impactos que hemos tenido, pero trataremos con medidas creativas y lo hemos hecho así, utilizando nuevas tecnologías, las redes sociales, nuestra página web, tratar de promover nuestros productos sin que tenga un impacto en nuestras ventas. No se va a llegar a los niveles de inversión en publicidad que se tenía antes del 2014. No, porque la meta es acordada con el Poder Ejecutivo, es el 50% en los próximos años va a ser el 50% de lo ejecutado en 2014. Ahora, pero está perdiendo posicionamiento en el mercado. ¿Cuánto está cediendo ante el del mercado como consecuencia de esa medida adoptada de recorte de publicidad? Y eso lo vamos a tener que ir analizando en los próximos años y, como le decía antes, trataremos de ser muy creativos para buscar nuevas formas de promover Antel y no afectar en función de la evolución del mercado, no afectar la participación del mercado. O sea, que Antel en los últimos años, para dar una idea, en 5 años pasamos de telefonía móvil, del 41% del mercado, de la participación del mercado, al 51%. Hemos crecido un 51%. Hace pocos días salió el último reporte del SEC, que Antel sigue con el 51%. El siguiente competidor bajó de 35% a 33%, o sea, perdió dos puntos, y el tercero, digamos, está en 16%. O sea, que Antel sigue siendo líder con una participación muy importante y que en los últimos cinco años sacamos una gran ventaja. Bien. Usted ha dicho, corríjame si me equivoco, si Antel no invertía en fibra óptica, hipotecábamos el futuro. Ahora, pero la llegada del 5G, ¿no le hace sombra? No, son tecnologías complementarias, y le puedo explicar. A ver. Mi mensaje es que si Antel no invertía en fibra óptica, Antel, el futuro Antel estaba hipotecado, porque justamente la tecnología que utilizábamos hasta ahora para el acceso a Internet desde los hogares, el cobre, tiene una limitación muy importante en la velocidad que permite llegar en acceso a Internet. Además, estaba limitado en la distancia, o sea, el cobre, cuanto más distancia respecto a la central, el par de cobre que llega acá a casa, la velocidad es menor. La velocidad máxima, pero a poca distancia, son 10 megabits por segundo. Con la fibra óptica, esa velocidad, hoy puede ser 100, mañana puede ser 1000, mañana más adelante puede ser un millón. Ese límite ya se quita, y eso permite que Antel pueda competir con cualquier otra tecnología que surja del campo inalámbrico, o incluso en el cableado que puedan surgir, con la mejor tecnología, y eso garantiza que los ingresos de Antel, de acceso a Internet, de datos, y lo que es también el móvil, estén, digamos, con una garantía, porque bueno, la garantía 100% no existe, pero sí tenemos una garantía de tener la mejor tecnología para competir en el mercado futuro. Lo que es la tecnología inalámbrica de 5G, es una tecnología que además requiere mucha llegada de fibra óptica, porque cada una de las transmisiones de las radio bases de quinta generación de 5G, necesita una conexión de fibra óptica. Entonces, la propia fibra óptica que Antel desplegó, también va a servir para el futuro, para su despliegue. Y además, las frecuencias, cada vez son frecuencias más altas, las coberturas son más pequeñas. O sea, hay temas tecnológicos que hacen que no haya competencia entre lo que es cableado y lo que es inalámbrico. Son complementarios. Como hoy vemos en nuestras casas, en nuestros hogares llega la fibra óptica, pero dentro del hogar se utiliza el Wi-Fi. Exacto. Bueno, es un complemento, las dos tecnologías son complementarias. A propósito de la llegada de la fibra óptica a los hogares, de acuerdo a algunos datos que manejan Antel, casi la mitad de los hogares uruguayos cuenta con conexión a fibra óptica. Ya tiene conectado la fibra óptica. Y ¿a cuánto se aspira a llegar en 5 años? ¿A la totalidad de los hogares? No, estimamos que para llegar a la totalidad de los hogares nos va a llevar entre 5 y 8 años, más tendiente a los 8 años. Pensamos que en estos próximos años vamos a poder llegar a un 70, 75% de los hogares conectados. Hoy ya tenemos casi 50 conectados. Tenemos las obras civiles para un 75%, o sea que todavía tenemos un margen de conexión. Pero también vamos a avanzar con las obras civiles para llegar a valores cercanos al 90% en estos 5 años. Yo leía algunos antecedentes de comentarios suyos, incluso a nivel de los medios de comunicación. Usted ha destacado además de una oportunidad que todos los proyectos, o en todos los proyectos Antel los ha hecho con fondos propios. Exacto. ¿Por qué se encarga de destacar esto? ¿La sombra de ANCAP y el endeudamiento de ANCAP de alguna manera hace que en este caso Antel salga públicamente a decir que se ha endeudado con fondos propios? No, no, digamos, mis expresiones han sido más que nada, digamos, independientemente de la visión de las otras empresas. Es un tema de la visión de la propia Antel y porque también se han transmitido algunos mensajes sobre la propia Antel de que la empresa estaba muy endeudada o que la empresa no era rentable. Vio que la oposición hasta quiere investigar. Entonces, claro, como han habido mensajes de ese tipo, yo he tratado de transmitir el mensaje que, primero, la empresa es rentable, es una empresa rentable que ha mantenido la rentabilidad durante muchos años, o sea, todos los últimos 10 años, sin duda, han sido de una empresa muy rentable y que, además, las inversiones de Antel y todas estas grandes inversiones que hizo Antel en los últimos 5 años, fueron con fondos propios. Y fueron con fondos propios porque, justamente, siendo una empresa rentable, Antel tuvo la oportunidad de juntar esos fondos y poder utilizarlos unos años después en proyectos muy críticos y que, además, eran estratégicos para el futuro de la empresa. O sea, es un mensaje en ese sentido y no tiene nada que ver con una comparación con otras empresas, sino que era para reafirmar el mensaje de cómo es Antel hoy. De todas maneras, la diferencia queda clara. Y aclarar... Bueno, pero, digamos, no fue la intención de nosotros transmitir eso, digamos. Sí fue aclarar frente a la opinión pública porque había mensajes equivocados de, digamos, que habían salido en muchos medios, incluso, digamos, había mensajes que en algunos casos se sigue insistiendo de la muy endeudada Antel, digamos. Y, bueno, es necesario reafirmar y aclarar porque es bueno que a la opinión pública le lleguen las cifras reales de los números de Antel. ¿Molesta que la oposición política hable de la muy endeudada Antel y de la gestión en Antel? No, o sea, yo creo que no es un tema de molestia o no. Es un tema de que las cosas estén claras, estén transparentes y los números se vean como son. O sea, lo malo es cuando se informa equivocadamente sobre determinados números, que no es así, ¿no? Entonces, es necesario salir a aclarar adecuadamente cómo es la realidad. Está bien. ¿Qué se pretende con Internet de las Cosas, este convenio con la Intendencia de Montevideo? El Internet de las Cosas y el convenio con Montevideo es uno de los ejemplos. Es la nueva ola tecnológica que estamos viviendo y que se viene, ya está instalada en algunos casos, pero se viene, que es que además de las personas y los hogares, las cosas también estén conectadas a Internet. Esté conectado a Internet un auto, esté conectado a Internet un aparato de iluminación en la calle, esté conectado a Internet una heladera, un calefón, por supuesto los televisores que ya hoy están conectados. Eso va a permitir que esos dispositivos puedan actuar de una manera programada o puedan transmitir información en tiempo real de lo que está pasando con ese equipo, con ese dispositivo. Y bueno, va a permitir ciudades inteligentes, va a permitir redes inteligentes como las de energía eléctrica, va a permitir otras aplicaciones en el hogar, como por ejemplo que el encargo al supermercado se realice en forma programada, que uno defina, pero que cuando llega a determinado nivel de consumo de la harina, por ejemplo, le llegue una orden del supermercado de cómo reponer el stock en definitivo. O sea, hay muchas aplicaciones, algunas muy sencillas y otras son más complejas, como por ejemplo el tema de los autos, va a permitir que nosotros estemos mucho más seguros conectados a internet y a un centro de información y nos esté dando información al conductor, pero también esté dando información a algún centro que reporte un problema en el auto. ¿A partir de cuándo se puede uno imaginar la concreción de estos operativos? Hoy ya hay muchos dispositivos disponibles, pero entendemos que a partir de los próximos 5 años, en un entorno de esos años, vamos a ver una masificación de muchos de estos dispositivos, sin duda. Aunque siempre en tecnología las estimaciones son muy difíciles, sobre todo de acertar. O sea, muchas se aceleran, a veces hay estimaciones que demoran en llegar y cuando llegan recién despega muy rápidamente, pero a veces esas estimaciones son muy difíciles. A propósito de aplicaciones, ingeniero, ¿se ha medido de alguna manera el impacto que ha tenido la mensajería por WhatsApp sobre los mensajes de texto? Sin duda, en los reportes que también ha estado elaborando, sacando el regulador USEC acá en Uruguay, se ve semestre a semestre una caída de la cantidad de mensajes de texto respecto al año anterior, digamos. Estamos hablando de más de un 30%, entre un 30 y un 40%. Más de un 30%. Más de un 30% de caída. Eso significa que los ingresos por esos mensajes también caen. Lo que ocurre es que esos mensajes a su vez se van contrarrestando con una transformación de mayor uso de datos, de tráfico de datos. ¿Pero compensa esa caída? Y los ingresos, las empresas tenemos que buscar las herramientas para que eso se vaya compensando, porque es parte de la dinámica del mercado. Hoy por hoy no se compensa. La mayor utilización de datos... Sí, se está compensando, sí, porque los ingresos ante él, como se puede ver, no han caído. Al contrario, han seguido creciendo a una tasa similar a lo que es la variación de la inflación. Y la comparación con la utilización de las llamadas, porque también ahora mucha gente empezó a utilizar la aplicación WhatsApp para hacer llamadas y evitando hacer la llamada. También, por eso, vamos a tener impacto en todos esos rubros y lo que tenemos que hacer es tratar de que con los datos generar el tráfico necesario para compensar. Ahí está. Antel tuvo una transformación... Antel, para dar una idea de lo que va a ocurrir y lo que ocurrió ya, porque ya en la experiencia pasada, la telefonía fija hace 10 años era el 70% de los ingresos de Antel. Hoy la telefonía fija es solo el 22%. La telefonía móvil hoy es el 54%. Los datos son el 24%. Esa proporción sigue cambiando y gracias a los proyectos tecnológicos que hacemos en Antel, la evolución tecnológica, nos permite, y por eso hay que invertir continuamente y no demorar una decisión, eso permite mantener y proteger esos ingresos. La empresa tiene que estar transformándose, las decisiones no pueden demorar 6 meses, porque en 6 meses la tecnología puede cambiar y hacernos, digamos, perder ingresos. Entonces, hacia el futuro, tenemos que seguirnos transformando de manera que eso no afecte a los ingresos de Antel. Ahí está. Es todo un desafío, es un desafío de una empresa y es gran parte el desafío que tenemos como los que tenemos a cargo de las decisiones de la empresa. ¿No se ha cuantificado ese impacto, más allá de la diferenciación en los porcentajes de la utilización de los clientes de datos o telefonía móvil o telefonía fija? ¿No se ha hecho una evaluación o cuantificado en plata si Antel está perdiendo dinero como consecuencia de la utilización de estas aplicaciones? En realidad, lo que le decía, en los mensajes nosotros los estamos compensando. Compensando con datos. En la llamada de voz todavía no hemos tenido una evaluación del impacto, seguramente en los próximos meses va a haber una evaluación. En los ingresos de Antel no se está notando, Antel sigue manteniendo un crecimiento de ingresos aproximadamente del 9%, que es la evolución de la propia inflación, digamos. No crecemos en términos reales, pero sí crecemos en términos nominales, lo cual ya es importante porque con todos estos cambios tecnológicos que la empresa siga manteniendo un nivel de ingreso, es un número muy interesante. Y usted lo manejaba, la caída constante de la telefonía fija, ¿cuál es el futuro que avizora Antel para justamente la telefonía fija? Y bueno, entendemos que la telefonía fija igual sigue siendo importante tenerla en cada hogar. A pesar de que se utiliza menos, entendemos que es conveniente que en todos los hogares haya un teléfono, porque bueno, es el último recurso que uno tiene a veces cuando los teléfonos móviles no están o uno no tiene batería en el teléfono. Y además es una forma de ubicación y de enlace con el hogar para todas las organizaciones, el propio Estado, tener un teléfono en el hogar es importante. Pero el tráfico cada vez, el uso va bajando. Pensamos que en los próximos 5 años eso va a continuar, pero no va a desaparecer el uso del teléfono fijo. Sí va a ser cada vez menor uso en el hogar. Bien, le hago la última. ¿Se estudió ya la forma cómo van a aumentar las tarifas el año que viene? Lo estamos todavía estudiando. En principio nosotros lo que pretendemos es que se mantenga el nivel real justamente, como generalmente todas las empresas tratan de hacerlo, digamos cuando hay una variación de IPC, tratan de mantener un ajuste en ese entorno. Nosotros lo que pretendemos es que a nivel de los clientes, los clientes reciban más o mejor calidad o capacidad por el mismo, digamos, precio real. Eso es lo que pretendemos y en esa filosofía es lo que vamos a aplicar para esos cambios de precios. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto y como siempre a las órdenes con ustedes. Muy bien, hacemos una nueva pausa. Enseguida vamos a hablar sobre reforma constitucional que pretenden algunos sectores del Frente Amplio, en particular la vertiente artiguista. Ya venimos. Que equivocarse es parte del trayecto que elegís transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula es sentimental. Muchas estaciones ya te vieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar. Y además te fuiste...